Yo salí adjudicada en el Procrear, en este programa Procrear. En el momento de la inscripción se me da así como, digamos, la preinscripción, un monoambiente según el valor que yo tengo de sueldo. Entonces salgo adjudicada, me meto en la página como corresponde, cargo todos los datos, de hecho subo el sueldo porque ahora cobro un poquito más. Y cuando voy a hacer, para que me den del banco, digamos, el préstamo, me dan un préstamo pero me piden que tengo que poner 1.500.000 pesos sobre lo que ellos me prestan. Esto no fue avisado por la municipalidad en ningún momento cuando voy a hacer la inscripción. Ellos me dicen que es 100% financiación. Llamo al banco, no se hacen cargo, fui personalmente, tampoco se hacen cargo. Me dicen, no, esto es así y punto, si no podés desistir. Es decir, hace 12 años estoy inscripta en Hábitat, en el IPB también hace 12 años. Soy fueguina, mi hijo fueguino y todavía estoy alquilando un departamento. Y sobre eso tengo que sacar plata de donde no tengo para poder tener mi casa. Desde la municipalidad alegan que no son viviendas sociales. ¿A vos pudiste comunicarte con gente de la municipalidad? Hace cuatro horas aproximadamente que estoy esperando que me atienda la directora, supongo que de Hábitat. ¿Y no te pudieron atender? No, todavía nadie se hace cargo de nada. ¿Y tenés alguna solución a esta problemática por parte tuya? ¿Podés llegar a solucionarla o lamentablemente no? No, en este momento de mi vida no. ¿Y qué creés que por qué sucede esto? La verdad que no sé, pero es una staff. Para mí es una staff, es una mentira. O sea, vas, te inscribís con una ilusión, te van, te hacen el show en tu casa y después te das con que no lo podés pagar. Y no es solamente mi caso, son varios casos que se vienen sumando. De hecho, hay varias personas arriba esperando también para poder solucionar esto. Eso te queda preguntar, si conocías de otros casos, ¿cuál es la situación de ellos? Lo mismo, le piden un millón quinientos mil pesos también. ¿De contado? Claro, que los tenés que depositar en una cuenta débito para que el crédito siga su curso.